Penso que he hecho esta canción como un homagio a Cuba y a todos los cubanos. No es un himno, es una canción, un homagio a Cuba. Por eso es Cuba Mía. Y estoy muy contenta de producir con Buenavista Cultural Center el tema de Cuba Mía grabando en La Habana. Muy buenas, 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 buenas. Bueno, acá trabajando, trabajando en un tema de nombre Cuba Mía. He volvido a hacer este brano con uno de P.O.T. 26 grupos musicales con su integrante del grupo Sierra Maestra. Una producción que tengo otro amigo en común y director de Sierra Maestra en el cual la agrupación que pertenecí. Soy Mario Herrera Soler, el primo hermano mayor de René. Hola, mi nombre es Odiseas Christofidis y soy de Grecia. Me gustaría expresar mis pensamientos sobre René Soler y su calidad como persona y como músico, por supuesto. Primero de todo, René, me gustaría felicitarte y deseo todo mi mejor para tu nuevo canción, Cuba Mía. De niño éramos muy cercanos, siempre mataperreando, jugando pelotas, todo lo que apareciera por ahí. Hola familia, me llamo Juan de Marcos González y soy un músico cubano y también un amigo de René Soler. Mi nombre es Humberto Gómez Vera, soy músico, compositor de la revista. René lo conozco hace muchos años, lo conozco de Cuba, tenía un grupo que se llamaba Los Guas. En la música, un poco alejado de lo que eran los estudios y haciendo rock. Era visto como inversionismo ideológico y el rock and roll era la música del enemigo. Y nosotros, para poder escuchar rock and roll, teníamos que, escondidos muchas veces, utilizar un radio ruso. Creo que se llamaba Unfez. Los Guas era Robertico Núñez en el bajo, Eduardo Frontera en la batería, Lázaro Anguero cantando y yo una guitarra. Yo empiezo con el grupo Los Guas. Para mí tocar con ese grupo era una cosa grande porque ya ese grupo tenía nombre. Estábamos en el servicio militar, en el servicio de la marina y todas esas cosas. Y formar el grupo, el nuevo grupo con Kiki. Cantaba con Los Guas casi todo en mi vida. René, bueno ya desde ese entonces ya René estaba con su música, haciendo su música que tanto amaba. Conocimos cuando ambos estudiábamos en la secundaria básica a William Soler. En el grupo Quiera Maestra, los fundadores de este grupo musical, Sonero, dieron sus primeros pasos en la música con René Soler. Uva mía, te quiero unir. Uva mía. Uva mía. Uva mía. Uva mía. Uva mía. Uva mía.